Vamos hasta Piedras Negras, donde ya se encuentra listo Francisco Liñán Delgadillo con su reporte desde la frontera norte. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezoto de la región sobre esta información que se genera este vía acá en la región fronteriza y carbonífera de Coahuila. Fíjate que el mejor regalo de Navidad no pudo recibir una familia originaria de Celaya, Guanajuato. Sergio, cuando se enteraron de que su hijo, quien estaba reportado desaparecido desde hace cinco años, se encontraba con vida y deambulado por las calles del municipio de Musquiz, Coahuila. La familia se enteró de esto luego de que el joven, identificado como José Guadalupe Patiño González, fue resguardado previo al fin de semana de Navidad por elementos de protección civil y bomberos al encontrarse en situación de calle y que pernoctaba en un terreno baldío en la zona centro de Musquiz. Tras apoyarlo para que se aseara y rasurara, inicialmente elijo desconocer su identidad y su origen, pero más tarde recordó su nombre y tras mejorar su aspecto por el aseo de su identidad y otros datos fueron subidos a una plataforma nacional y a redes sociales y de esta manera su familia se enteró de que se encontraba con vida y a mil kilómetros de distancia de su hogar. Esta semana sus padres acudieron a recogerlo y agradecieron a las autoridades municipales por el apoyo y por haberlo orientado para lograr su localización en el municipio de Musquiz. Y en otra información está acá en Piedras Negras. Sergio, esta tarde fue localizado sin vida dentro del camarote de su trailer un operador de transporte de carga. Él esperaba entregar un cilindro de gas industrial a la empresa Utility y mientras tocaba turno para desenganchar el cilindro, él tomó una fiesta dentro de su camarote. Lamentablemente, presumen que lo sorprendió un infarto. El trailer de la línea PHES de Monterrey, Nuevo León, con el número económico 53, no se movía de su lugar, por lo que los vigilantes reportaron a seguridad pública tras no lograr despertar a su operador que observaban dormitada ahí en el camarote. Ya minutos más tarde rompieron uno de los cristales y lograron darse cuenta de que el joven trailero ya no presentaba signos vitales. En el interior del trailer se localizaron documentos a nombre de Elías de Jesús Ramírez que lo acreditaban como operador y quien, presumen, murió, te repito, de un infarto. Ya fue su cuerpo trasladado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y determinar la causa exacta de su muerte. Y en información relacionada con el municipio de Ramos Arispe de Sergio, en el puente internacional número 2, fue detenido un presunto traficante de personas originario de ahí de Ramos. Él logró evadir la disminencia en el puente internacional para pretender abandonar a dos menores hondureños de 6 y 9 años de edad para que cruzaran solos al lado americano. Los hechos fueron detectados por los elementos de enlace municipal quienes aseguraron al sujeto y tras entrevistar a los niños estos dijeron que su mamá había contratado al pollero para que los entregara en el lado americano pero este sujeto luego de 5 días de no lograr su cometido pretendía abandonarlos a medio puente internacional. Fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades en tanto que los niños fueron entregados al DIF municipal. Y en otra información que se genera así de unos minutos es que un migrante fue localizado sin vida flotando en el río Bravo a la altura del ejido del Centinela con este van 165 personas fallecidas en lo que va del año el triple comparado con el año 2020 en esta frontera común de Coahuila y Texas. Se trata de un hombre de unos 30 años de edad de confesión media vestía solo calzoncillo y una camiseta negra y calcetones. Las autoridades ya ordenaron el levantamiento del cuerpo y serán tomadas muestras de ADN para su identificación. También se va a comparar con los datos que se tienen en la base de personas no localizadas aquí en Coahuila. Y por lo siguiente tenemos, Sergio, desde acá desde Piedras Negras. Muy movida la jornada al día de hoy, Francisco Liñán. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.